¡Libertados! 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 Resulta que había un compadre, va por la calle y ve un letrero, me da un aviso, dice Única vez en Chile el gran espectáculo, el negro y algodón ¿El qué? El negro y algodón ¿El negro y algodón? Sí Y ve lo bueno en Caupulicano, única instrucción, 70 lucas en la entrada ¿70 lucas? Y 500 lucas en plata ¡Chuta! ¡Esta hueá está buena, es joven! Puta, y se empieza a conseguir plata, porque cuando dijo ya, por algo cobrarán 500 lucas Puta, está buena, mejor que cuando traen a Angel Verham, y todos estos buenos de afuera Y dice, ah, es primera de la serie, hueá, otra vez la hueá, y sale el animador Y eso que te lo voy a cortar, porque esta hueá dura 4 horas ¿4 horas? 4 horas Bueno, sale el animador, hueá, y mira, hueá, yendo el comunicante, hueá Dice señora, se había aprendido español, hueá Señoras y señores, tengan ustedes buenas noches Este espectáculo único en el mundo Ustedes van a ver al negro, el ogro, un mastodón, fuerte, riguroso Aparte de tierno Y van a ver además, a motita ¡Motita! ¿Uno, si nadie aplaude? Yo no sé, dice Porque ustedes nunca han visto este espectáculo Pero cuando lo vean, los van a aplaudir, a rabiar los hueones Ah, ya se había aprendido todo Y la cara de tarado que estoy viendo acá, que no han visto todavía, motita Ya lo van a ver ustedes Dice, por favor Que este motita Ante el negro, hueá Y van a ver una reja, hueá, una hueá grande, hueá Y se escucha Y todos miraban, hueá, y todos los hueones mirando Ah, esto sí, hueón Y de repente, hueón Sale un cocodrilo, hueá Motita Le decía, hueá, nueve metros, hueón Era un cocodrilo, el Nilo Una tremenda, hueá, guatona Puta, pero hueón Hueón, caminá Hueón, no tenía ganas, hueón Ya, venía de gira, hueón Imagínate, hueón Te había hecho más Cuarenta y tantas actuaciones, cocodrilo, hueón Puta, y no lo jajan, cagá Para que se vea gordito Es un gato, ¿eh? Entonces, hueón, caminá, pene, hueón Y con las patitas, así Entonces, motita Y el cocodrilo, así Saludar, así a la gente Motita Para su lado Montita Y lo hace subir por un Un terraplén, así A la altura aquí del ombligo Y ahí se quedó guau Con las manitas así Como el hueón Y se quedó a motita Y se empezaba a quedar dormido Y él Y le daba un aplauso Para la motita ¡Pam! ¡Motita! ¡Se da cuenta para que usted sea ¡Motita! Y si bien, ahora que ya tenemos aquí este animal Que no ha sufrido grandes cambios de la prehistoria Van a ver ustedes las habilidades y las cualidades que tiene gracias a mí Yo soy el único conductor de cocodrilos del mundo He viajado justamente por todo el planeta Y cuando vean lo que hace motita es extraordinario Y ahora con ustedes Vamos a dejar al bastodonte Al grande Al negro Al hombre que hace sufrir a motita Y sale un hueón De dos metros hueón Con una caja así Cuadrada Un negro hueón Y sale el hueón así Con una toalla aquí ¿Ya? Hasta la rodilla Y sale el negro así ¡Ah! Y todo lo hueón ¡Ah! 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 ¡Ahí está! ¡Ve que al aplaudir los hueones ahora! Y empieza todo el tacho La publicación Buena vibrar Pero todo se le gustaba en el fondo ¿Qué chichas de hacer estos hueones? ¿Vean? Entonces el conductor dice Voy a acelerar el proceso Yo sé que ustedes han pagado mucha plata Por venir a ver este espectáculo único en el mundo Motita, salude Cocodrilo, ya lo ama ¡Ah! Lo hueón lo hacía así ¡Motita! ¡Pah! Chachazo a Motita Chachazo a Motita De Motita De Motita De la cura ¡Eh! ¡Motita! ¡Conozca a los chilenos Motita! Los hueones van a empezar Un poco de hilo ¡Pah! En la cabeza de su puerta De Motita De hueón Y el negro y perterrito ahí al lado Va a llegar el momento musical Por favor Puta, una tremenda orquesta De la música de fútbol y el estrella del hueón Y la música empieza a hacer vibrar el caos Fulgar ¡Tututututu! ¡Tah! 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 Y ahora el primero Espera la orden del animador Y dice La herramienta ¿La herramienta? ¡Tah! La herramienta Y ahora la música ¡Tah! ¡Hacía una hueón! Y la... Hasta el animador Que había visto el espectáculo ¡Ah! ¡Ah! ¡Puza! ¡Puza! Y Motita Mirando ¡Ay! ¡Qué maravilla! Y empieza a... Empeza a tiritar Motita ¡Puza! Y Motita Trataba de bajarse De la hueá De la... No había como mierda De darse vuelta ¡Puza! ¡Motita, weón! ¡Veón! ¡Veón! ¡Aaah! Y hueón Y hace todo ¡Aaah! La edad De la historia De la motita ¡Puza! Chucha El animador Tenía que continuar Con el espectáculo Y dice Ahora va a ver La maravilla De este espectáculo Se va para atrás Le hace cariño El cocodrilo Ya sabía El cocodrilo Ya sabía Lo que venía acá Entonces Toda la gente Empieza a ver Que el cocodrilo Empieza a encerrar Los ojos ¡Puza! Y al cerrar Los ojos El cocodrilo Yo le estaba A los dientes Cuatrocientos Cuarenta y dos Dientes, weón Lo va a apretar A todos juntos, weón Y viene el animador Así Le anda Las colas Del cocodrilo Y se venció Y sacó Toda la complicación Y el weón Le hace ¡Pah! Y le mando Para darle La hueá El cocodrilo Y el cocodrilo Abre la boca Y cuando el cocodrilo Abre la boca El negro Empieza a ¡Anche! No sé Lo que voy ¿Me entendí? Lo que es Entonces el negro Mete la cabeza Coloca esta así Y una hueá Y dice Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y con la misma hueá Le hace la cabeza El cocodrilo Y cierra la boca Y no se la muerde Y no se la muerde hueón No se la puede No se la puede No Es un aplauso Todos los weón Aplaudiendo Y el negro El negro O sea Es así Dice Pues si Los que no alcanzaron A ver este espectáculo Lo vamos a repetir Motita Puta Sabía que le iba a navegar ¿Sabes? Oh Motita con las patitas De achar Chatada De agarrarse La hueá No me va a navegar De nuevo Motita Motita Espectáculo Es espectáculo ¿Ya? Chucer negro ¿Sabes? La hueá Que le hacía así Casi barría El comunicado Con la hueá Y la misma hueá Le le entra La hueá ¿Sabes? Y lo le le entra De la hueá ¿Sabes? Pum De la hueá Así Y hace así El negro hueá Con corte torta Agarra la máquina Con corte torta La deja en medio Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y la saca Y el cojodero Bueno Con la misma Corteca Cierra el hocico Y le hace El negro Señores Dice No lo vamos a repetir No, no Por respeto a Motita Puta Motita De la manita así Entonces dice Hay alguien del público Que quiere aprobar Este espectáculo Por un millón de pesos ¿Un millón de pesos? ¿No hay? Dos millones Mira Y no Un hueón Le ante la mano Vos ahí No falta No falta No falta Y llega el hueón así Con cara El hueón Y miraba a Motita Y entonces Y yo Por dos millones Estoy recargado A hablar El abogado Puta Tu hermano Deudado Que le hace Dice ¿Pero está seguro? ¿Se siente seguro de hacer? Sí Dice Mire Yo le quiero ser bien franco Hijo Yo soy capaz De aguantarla A matar la hueva Pero no creo Que habla tanto La boca Dice 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 Dice